Servicio militar obligatorio en Argentina ¿Sí o no? Sabemos que siempre que se hace referencia a este tema se genera controversia y debate En este caso, la encargada de tirar la primera piedra fue la legisladora provincial de Santa Fe, Amalia Granata que en una entrevista en La Nación Más mencionó estar a favor de que vuelva el servicio militar obligatorio en Argentina Esto lo dijo en el contexto del avance de la delincuencia y el desempleo y la pobreza en la que viven los jóvenes También agregó que podría ser un ejemplo para encaminar la conducta de los jóvenes Ante estas polémicas declaraciones, tanto del oficialismo como de la oposición hubo repudio y, por supuesto, una ola de críticas a Granata El ministro de Defensa, Jorge Tallana, rechazó la propuesta y la calificó como un despropósito ya que la profesión de militar y de los soldados tiene que ser voluntaria Por otra parte, el diputado de Avanza la Libertad, José Luis Espert lanzó su crítica por su cuenta de Twitter Época de las cavernas El servicio militar obligatorio es una mierda Yo lo hice en 1980 Las fuerzas armadas tienen que ser súper profesionales súper académicas y súper bien pagas En el límite, esto del servicio militar obligatorio es como pretender solucionar nuestros dramas con gobiernos militares Asimismo, juntos por el cambio, se sumó a las críticas Fernando Iglesias, diputado nacional, también usó Twitter para expresarse y escribió Uno de los logros de Menem fue la abolición del servicio militar obligatorio Remola feudal de sumisión al monarca Escuela de subordinación y patrioterismo y abuso del Estado sobre los derechos individuales Quienes proponen su reinstauración son cualquier cosa menos liberales Al ver el alboroto que se generó, Amalia tuvo que salir a aclarar sus dichos por Twitter Quiero aclarar lo del servicio militar obligatorio, que yo llamaría servicio cívico Lo haría obligatorio para mujeres y hombres que cuando terminen el secundario no trabajen ni estudien para que puedan ser capacitados con oficios y con valores Con la vorágine de las redes sociales, este tema pasará a un segundo plano E incluso va a desaparecer Pero lo cierto es que es una discusión que en la sociedad nunca se agota